Muy, 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 muy bienvenidos, amados hermanos y amigos, auditores, a este su programa La Verdad os hará libres, que el Cristo de la Gloria me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Este es su servidor, el Pastor Hugo Albornoz, del Ministerio Evangelístico Cruzada de Poder. Cruzada de Poder, se me prendió acá el computador. Gloria al Señor. Es una bendición poder saludarles, amados hermanos. Muy contentos de estar con ustedes una vez más, saludando, por supuesto, a todos nuestros pastores, nuestro obispo Moisés Israel Ampuero, allá en Valparaíso, Quinta Región, y también a todos los siervos del Señor que nos retransmiten a través de su radio en distintas ciudades, que el Señor les bendiga a cada uno de ellos. Nuestro obispo nos retransmite, amados hermanos, por FM, ¿no es cierto?, en la 106.7 FM, y también en la 1600 AM, en la Quinta Región, que el Señor les bendiga a todos allá, en Valparaíso, un abrazo grande a cada uno de ustedes. También saludamos a nuestro Pastor Francisco Flores, el siervo amado de Lampa, que pertenece a nuestro ministerio y nos retransmite también, amados hermanos, todos los días, a través de la radio Sendas Antigua, es 106.9 FM, ya eso está en Lampa, se escucha en Batuco y parte de Colina, así que es una bendición. También a nuestro amado Pastor Fernando Fierro, allá amado hermano, allá en Penco, como una de Concepción, ¿cierto?, él nos retransmite a través de la radio Palabra Viva y Eficaz, 105.3 FM. También saludamos a la radio Nueva Vida, en San Javier, 107.9 FM, que el Señor les bendiga grandemente, al Obispo Sergio Veloso y a su hijo Ismael Veloso, un abrazo grande a todos allá en San Javier y Villalegre. Saludamos también, por supuesto, amados hermanos, la radio Shalom, radio ministerial Shalom, 100.1 FM, dirigida por el Pastor Alejandro Lagos, eso es en Chillán Viejo, desde allá retransmiten allá en el sur de Chile para la gloria del Eterno. También saludamos la radio El Tiempo es Cumplido, Radio El Tiempo es Cumplido, con el Pastor Roberto Orellana, Pastor del Ejército Evangélico de Chile, que nos retransmite a través de la 107.7 en la ciudad de Curicó. Y hay dos radios de Nicaragua que siempre se enlazan a través de Internet y nos están, amados hermanos, retransmitiendo también, que es la radio La Voz Evangélica de Nicaragua, que, amados hermanos, dirigida por el siervo José Triminio, Treminio, él es director y fundador de la radio. Y también está la radio Bendición, Acoyapa, así se llama el pueblo donde está la radio, y es una bendición poder, amados hermanos, compartir con ustedes a esta hora de la tarde, que el Señor me los bendiga grande, grandemente a cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos. Un abrazo, por supuesto, a todos, a todos en el amor del Señor. Como les decía, este es su servidor, el pastor Hugo Albornoz. Y estamos acá para compartir con ustedes la palabra del Señor. Así que, amados hermanos, un abrazo a todos, que el Señor me los bendiga. Saludamos también a todos los que se están conectando a través de la página de Facebook, Pastor Hugo Albornoz, Hugo Albornoz Prédicas, perdón, Hugo Albornoz Prédicas. Así se llama la página de Facebook, donde estamos transmitiendo en vivo, en vivo, amados hermanos, a través de la página de Facebook. Si usted quiere conectarse, hágalo, para que podamos compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Yo voy a compartir con ustedes, amados hermanos, un poquitito acerca Llamados con un propósito. Así vamos a titular el tema de hoy día. Llamados con un propósito, la visión de la iglesia. Ya vamos a hablar un poquitito de este tema y vamos a comenzar desde el inicio. Vamos a comenzar. Mire, mire cómo tengo acá. Mire, ahí. Mire cómo va corriendo. Llamados con un propósito. Y mire cómo va corriendo el bonito ahí. Girar dentro de una ruleta ahí no sirve de nada si no avanzamos. La vida sin un propósito es como correr sin tener un destino. Ah, no, alcanzaron a ver en internet. No se veía bien. Pero bueno, ahí está, amados hermanos. Les saludamos en el amor del Señor, por supuesto, a todos mis amados hermanos en Quito, Ecuador, con quien estamos en constante comunicación, bueno, con principalmente hermanos del liderazgo, que estamos trabajando fuertemente en un gran desafío que tenemos en Ecuador. Para los hermanos que nos escuchan acá en Chile, recuerden que este es su servidor, el pastor Hugo Alborno fue misionero. Nueve años, justo nueve años cumplí en septiembre del año pasado como misionero en el Ecuador. Fue, amado hermano, una experiencia inolvidable. Yo sigo siendo pastor con ellos allá. Tenemos cinco iglesias por misericordia en Ecuador. En la capital tenemos la iglesia principal en Quito. Al ladito, al ladito, a una cuadra. Bueno, yo diría media cuadra de la casa de la moneda, diríamos en Chile. Para los que no saben, a lo mejor fui misionero allá, amado hermano, para la gloria del Señor. Señor, vamos a estudiar un día qué significa ser misionero. Misionero no es alguien que va de paseo. Misionero no es alguien que, amado hermano, simplemente va de un país a otro, pasarlo bien, ¿no? A pagar un precio, a llevar la palabra, a llevar el evangelio por las montañas, por las partes difíciles. En el Ecuador llevamos el evangelio por muchos lugares, por la costa. Recorrimos muchas ciudades en buses, recorríamos Ambato y las ciudades vecinas, amado hermano, en bus al principio. Después ya cuando el Señor nos dio un vehículo, recorríamos en un vehículo las costas y, amado hermano, gran parte de la sierra también. Pero principalmente nosotros estuvimos radicados nueve años en Quito. Como le digo, tenemos cinco iglesias allá para la gloria del Señor. Cada una de las iglesias tiene un matrimonio al frente que estuvieron conmigo alrededor de cuatro o cinco años. Fue en formación, después yo lo envié a la obra por misericordia a Dios primeramente. Y ellos, amado hermano, hoy son grandes hombres de Dios ahí al frente de la obra. Y nosotros, amado hermano, en Quito tenemos una iglesia preciosa con más de 300 miembros. Este fin de semana una cantidad de gente, pero maravillosa. Yo les podría mostrar las imágenes, pero no sé si se las envío. ¿Usted las puede poner usted ahí? El hermano Moisés, yo le voy a reenviar. A ver, aquí tengo mi hermano Jaime Chihuano, como está al cargo. Él me envió, amado hermano, fotos de este día. Voy a poner aquí reenviar ya. A ver, voy a reenviarle fotos de la iglesia y de la plaza. ¿Ya? Van a poder ver ustedes cómo estuvieron las actividades este día. Moisés, voy a poner aquí, Moisés Lagos. Radio, hermano Moisés Lagos, aquí lo tengo. En los controles está nuestro hermano Moisés Lagos, quien me ayuda siempre bastante aquí. Si no fuera por él, yo no podría retransmitirles el mensaje que doy aquí en radio. No podría enviarlo a ustedes por Facebook, porque cómo podría ser todo yo. O si hubiera otro radiocontrolador de mal genio, imagínese. Imagínese, menos mal que el hermano Moisés tiene más paciencia que todos juntos nosotros. Y nos ayuda aquí, entonces, así podemos, amado hermano, compartir con ustedes para la gloria del Eterno. Vamos a mostrar fotos de cómo estuvo la actividad el día domingo en Quito, para que ustedes vean cómo está la iglesia. Y si usted quiere verla en vivo ahora, la foto, métase al Facebook. Si usted tiene Facebook en su celular, ponga la aplicación Facebook y póngale Hugo Albornoz Predicas. Ahí salgo, a ver, ¿con qué camisa salgo? ¿Con qué corbata? Para que usted me identifique o con... ¿Cómo estoy? A ver, yo voy a ver aquí de inmediato. A ver, voy a ver una foto. Ya, estoy con un vestón blanco, color blanco hueso, se dice, ¿cierto? Una corbata café y una camisa blanca. Y dice Hugo Albornoz Predicas. Además, tiene poquitos seguidores porque la página que yo tenía con bastantes seguidores la regalé para la iglesia. Esta página de seguidores mía tiene... ¿Dónde se ven los seguidores aquí? Como estoy en el computador, me cuesta un poquito. Dice que tiene personas que siguen esto, 33.852 personas. Además, seguidores aparte, dice que tiene 62.165. Eso es lo que estoy leyendo acá en la página. Tengo que arreglar el horario. Dice que estamos cerrados en este momento. Qué cosas, ¿no? Tremendo. ¿Cómo voy a estar cerrado? Estoy aquí en la radio. Tengo que arreglar los horarios, no lo he arreglado en la página. Ahora que estoy mirando esto, me doy cuenta. Yo tenía una página, por supuesto, antes tenía una página casi con más de 200.000 seguidores, amado hermano. Y esa página, ciertas personas por ahí me la reclamaron y la dieron de baja. Pero para la gloria del Señor, Dios me dio otra página y esa tiene más de 80.000 seguidores. Yo se la regalé a la iglesia de Ecuador cuando yo... Y empecé una página acá, amado hermano, que mi hermano Kevin Sánchez de allá de Centroamérica, él la creó primero y él me la regaló para que yo empezara. Me la regaló, creo que con 5.000, ¿cierto, hermano Kevin? Con 5.000, hermano, ahí. Y ya ni me recuerdo el nombre que tenía antes la página. Y yo la comencé a administrar. Y ahora, por misericordia del Señor, tengo una persona, amado hermano, la cual me ayuda para dirigir esta página. Veo que se están conectando todos los hermanos desde Quito. Se están conectando gran cantidad de hermanos. Ya van más de 200 conectados. Así que es un agrado poder saludarle en el amor del Señor, mi hermana Mindy. También veo sus comentarios que están conectadas. Dice, Dios les bendiga grandemente, mi amadísimo Pastor Hugo Albornoi. A todos los que están en sintonía, reciban calurosos abrazos desde Nueva York. Señor, un abrazo a usted, mi hermana Mindy, a todos por allá. Pastor Hugo, el Pastor Hugo dejó buenos leones acá en Ecuador, dice Carlos Alberto Gutiérrez. Ay, santos, bendito sea el nombre del Señor. Allá en Ecuador tenemos leones para rugir en todos lados. Ahora, ¿por qué en Ecuador tenemos hermanos que llevan adelante la obra con tal pasión y con tal fuerza? Con tal gallardía que hasta el día de hoy, amado hermano, vemos la iglesia, pero avanzando de una manera preciosa. Y también vemos la iglesia en las distintas ciudades avanzando. Yo estaba viendo recién el reporte que enviaron los hermanos el día lunes ayer y pastores también en el WhatsApp que tenemos de encargados de obra. Y tenemos algunas iglesias probando, que son los que están a prueba, para comenzar ya muy pronto quizás a ingresar al ministerio oficialmente. Y, amado hermano, estuve viendo ahí cómo el crecimiento de algunas iglesias. Por ejemplo, la iglesia del hermano Roberto Piña. Qué preciosa cantidad de gente allá. ¿Dónde? En la ciudad de Milagro, una ciudad costera que está alrededor de una hora. Creo que habrá una hora de diferencia, un poquito menos, de Guayaquil. Esa ciudad de Milagro es una ciudad donde están las piñas. Es tierra de piñas. Usted allá, vamos por la carretera, piña para la derecha, piña para la izquierda. Yo antes, cuando estaba en Chile, pensaba que las piñas eran un árbol. Era un árbol con piñas, como una palmera, me imaginaba yo. Pero no, la piña es una planta que sale de la tierra y ahí mismo, arribita, da un palo y ahí cría la piña. Es lindo ver todos esos sembríos que acá en Chile no los conocíamos. Bueno, esa tierra donde está la iglesia, que se llama la ciudad Milagro, ¿cierto? Milagro se llama la ciudad. En esa ciudad es una tierra de piñas y de caña, caña de azúcar. ¿Cierto? Nosotros íbamos allá con los hermanos, predicábamos la palabra, pero un calor, un calor que usted no lo soportaría. De verdad que Dios tiene que hacer un trabajo en el cuerpo de nosotros los chilenos para poder resistir las temperaturas que hay allá. Porque en Guayaquil son más de 40 grados muchas veces y no cualquiera va a resistir esa temperatura. Se puede desmayar, puede pasar algo. Y en Quito es el frío tremendo y estamos a más de 2.800 metros de altura sobre el nivel del mar. Mi organismo, según los médicos, le costó más de un año adaptarse a esa altura y poder respirar con tranquilidad, normalidad. Porque cuando yo llegué, predicaba y quedaba ya botado. No podía respirar, me ahogaba, me iba a morir con esa altura tan terrible. Pero Dios nos preparó. Por eso es que un día me gustaría compartir con ustedes de las misiones, el cambio brusco en la cultura, en la comida, en todo esto, la altura, todo. Entonces sería lindo también compartir un día con ustedes acerca de esto, amados hermanos. Y en Ecuador tenemos excelentes, siervos, ese hermano Cristian Martínez con su esposa, la hermana Luisana y su hijita allá en la ciudad de Manta. La ciudad de Manta es una ciudad costera justo en la playa, donde está el mar, donde llega ahí a dos cuadras, dos o tres cuadras hacia adentro, amados hermanos, predica en la principal plaza, la Palaza de las Madres que se llama. Ahí está una plaza llena de iguanas, por todos lados hay iguanas. Eso es espectacular. El problema es que como hay árboles grandes, fronduosos, y ahí están por los palos, están las tremendas iguanas. Usted conoce las iguanas. Iguanas de un metro de largo, con una cola tremenda, y de repente las iguanas hacen sus necesidades desde arriba, y hacen, pero bastante, cae arriba de la gente. Es un problema eso. Una vez estábamos predicando y una iguana, amados hermanos, hizo sus necesidades y cayó todo por delante mío, así no me cayó a mí, pero como unos dos metros, y ubica todo eso ahí. Dios santo, pero yo dije, Dios me libró de este chascarro público. Imagínense toda la gente mirando y que me caiga todo eso en la cabeza. Oiga, qué tremendo. Pero es una bendición tremenda, tremenda, poder predicar allá y ver la obra, cómo va avanzando. Por supuesto, nuestro hermano Cristian Martínez ha pagado un alto precio, pero qué linda congregación tiene nuestro hermano también, Cristian Vinuesa. Cristian Vinuesa es la ciudad de Santo Domingo de los Sáchilas. Eso está a tres horas de Quito. Es una ciudad, amado hermano, preciosa también, calurosa. Es ciudad de costa. Y él está ahí con un lindo grupo de hermanos trabajando para la gloria del Señor. A pesar que nuestro hermano Cristian Vinuesa ha sufrido mucho en la obra, le ha costado trabajo, por supuesto que sí, sangre, sudor y lágrimas, como decimos. Pero qué alegría va a ser cuando yo vuelva a Ecuador y vaya a visitarlo, hermano. Ver el trabajo de ellos, cómo crecieron, cómo avanzaron. La mayoría de ellos, de los encargados de obra, Dios me permitió casarlos, bautizarlos, ¿cierto? Primero, amado hermano, arreglaron su situación marital, se dice, ¿cierto? Se casaron bien, ordenaron sus vidas, los bautizamos y los enviamos por misericordia del Señor a la obra. Dios provocó en ellos una bendición tan linda. Yo los tenía todos los sábados, tres horas, tres horas, todos los sábados en el estudio bíblico, capacitación. Y a todos ellos siempre se les dijo que se iban a enviar a la obra. Por ende, siempre tenían que estar con la mentalidad puesta en esto, de avanzar. ¿Usted me dice si estamos listos para poner una fotito? Ah, qué lindo, ya. Vamos a ir a mostrarle unas fotitos, pero la voz va a ir corrida, ¿cierto? No, va a ir al mismo tiempo. Y a gloria al Señor. Entonces va. Ya. Entonces, pero usted dígame más o menos. Pues ahí van a ir pasando. Póngalas nomás, póngalas nomás. Yo ya sé que acá en el computador van a aparecer. Ya, aquí van las de la plaza. Este evento fue el día, este día, amado hermano, domingo. ¿A qué fecha estábamos el domingo? Les digo de inmediato. Estábamos 3 de enero, o sea, el primer domingo del año 2021. Mire cómo estuvo el trabajo en la obra del Señor. Bueno, ahí están las de la plaza primero, o sea, las de la iglesia. Y pasaron al revés. Y ahí están mezcladas. Ya, ahí están las de la plaza. Mire, abajito las puede ver. Qué lindas, qué lindas. Para la gloria del Señor aquí. Véalas abajito ahí. Ya. Van pasando las fotos. Mire, el templo, la plaza, cómo se predicó. A pesar de que usted puede ver en una de esas fotos ahí, mire, los policías. Que estaban tratando de impedir que se predicara. Pero gracias al Señor que Dios les dio sabiduría a los hermanos para poder, ellos, poder avanzar en la predicación de la palabra. En la iglesia, en la plaza, llevando el evangelio, llevando la palabra. Y ha sido una gran, gran bendición para la gloria del eterno. Mire la iglesia, qué linda. Ahí usted puede ver, tenemos un ex cine. Un ex cine arrendado que tiene una capacidad como para mil personas. Ahora, con el distanciamiento, nos caen 300, 400 personas. Súper bien para la gloria del eterno. Y mire cómo estuvo eso el fin de semana. Toda la gente. Ahora aumentó la cantidad de miembros. ¿Por qué aumentó? Porque hay gente nueva que aceptó a Cristo y está asistiendo a la iglesia. Y hay muchos hermanos antiguos que no están asistiendo en su totalidad. Por la restricción que hay un poco. Y hay algunos que han viajado y cosas. Y me han pedido a mí la autorización, por supuesto. Pero tenemos un trabajo hermoso, hermoso en Ecuador. Nuestro hermano Jaime Chihuano, con su esposa, la hermana Maribel. Que están conmigo. Ahí están los hermanos, ahí miren, en la plaza. Ellos están conmigo desde cuando yo comencé. O sea, llevan varios años conmigo. Tienen que llevar ocho años, por lo menos, al lado mío. Ellos están al frente ahora. Están al frente y nuestro hermano Caleb. Nuestro hermano Caleb, el negrito que usted ve, amado hermano, ahí. Para diferenciarlo, digo. Nuestro hermano Caleb, que se acaba de casar. Se acaba de casar hace unos días atrás con la hermana Juliet. Los dos son, pero esa sí que hace una bomba terrible. Porque los dos eran los más serviciales que tenía yo. Los más entregados, los dos, tremendo esos dos. Y ellos dos, amado hermano, se casaron por el civil. Y fíjese que no se fueron a vivir juntos. Cada cual en sus casas, sirviendo al Señor en la obra. Y no se fueron a vivir juntos hasta que el pastor Albornoz viaje a Ecuador y los case. Y ahí se van a ir a vivir juntos. Hágan esa. Hágan esa. Aquí todavía ni se casan y ya están viviendo juntos. Alaba lo que él vive. Entonces, amado hermano, tenemos esa bendición. El hermano Caleb con la hermana Juliet, ¿cierto? Van a estar trabajando en el evangelismo. Ellos están a cargo de todos los puntos de predicación que tenemos en la ciudad. Que creo que son cuatro. Maravilloso. Cómo están trabajando en Ecuador para la gloria del Eterno. Podemos mostrar otras fotos. Si yo le envío, se demora mucho, ¿no? ¿Un poquito? Yo le voy a enviar una porque quiero que vean los hermanos. Este es el hermano. Quiero que vean la iglesia. La última iglesia que abrimos nosotros. Que está a cargo de nuestro hermano Walter. A ver, ¿dónde envió la foto el hermano Walter? Las envió acá a las filiales, decimos, por allá. Esto es, amado hermano... Creo que estas son. Quiero enviárselas para que las vean ustedes. Unas fotitos. Son poquititos. Son poquititos hermanos. Pero qué alegría poder verlos. Seleccionar. A ver, ¿cómo se pone acá? Seleccionar. Voy a seleccionar. Una, dos, tres, cuatro, cinco fotitos le voy a enviar. Al hermano Moisés. A ver. Ahí se fueron. Cinco fotitos se fueron. Esta es la última obra que abrimos. Estaban con un joven recién casado. Recién casado. Nuestro hermano Walter Colta. Ellos están en una ciudad indígena. Una ciudad indígena que se llama Otavalo. Así se llama la ciudad. Otavalo. Otavalo está una hora y media, creo, de Quito. Eso es hacia, amado hermano, hacia el oriente. Y esa ciudad de Otavalo es una ciudad del área indígena, donde los hombres usan el cabello largo hasta la cintura como con un moño, una trenza hacia atrás. Una sola, ¿cierto? Le llaman el chongo. Y todos se identifican por tener el pelo sí, más su vestidura, la ropa. Que ustedes han visto aquí en Ecuador, aquí en Chile, perdón, gente que viene de Ecuador a vender bufanda, chaleco y todo de lana. Ellos son, la mayoría, son de allá porque tienen convenio, incluso con Europa y países de, países, amado hermano, ricos. Ellos tienen convenio para poder viajar a llevar la ropa y todo lo que hacen ellos artesanalmente. Aquí en Chile también ellos llegan aquí, amado hermano, nuestros hermanos de allá de Ecuador, ¿cierto? Nosotros tenemos un matrimonio que siempre viajan a Italia. Imagínense, viajan a Italia a vender productos artesanales que hacen ellos mismos. También trabajan mucho el cuero, mucho la lana y todo eso. Y en esa ciudad abrimos una obra. ¿Por qué abrimos una obra ahí? Porque un grupo de hermanos de allá viajaba todos los domingos a Quito. Imagínense, una hora y media, dos horas, viajando todo el tiempo al culto. Y nosotros vimos la necesidad que había de que abriéramos una obra con ellos. Y como nuestro hermano Walter era un hermano crecido acá en Quito, pero él tenía raíces de allá. Entonces Dios puso en mi corazón enviarlo a él. Él conoce el idioma. Él habla los dos idiomas. Pues puede hablar el español y puede hablar el quichua, que es el idioma que hablan allá, amado hermano, en distintas áreas indígenas en Ecuador. En Perú creo que se habla el quechua, es distinto. Quichua y quechua son idiomas o dialectos, amado hermano, de cada país, cierto. Así como en Guatemala tienen sus dialectos y en distintos países donde en Bolivia yo creo que igual tienen, amado hermano, en el Perú. Por distintos lugares hay dialectos, así también en el Ecuador. Y todo eso, amado hermano, es una cosa impresionante. Como Dios tiene que prepararnos para poder enviar gente y poder conocer esta cultura. Imagínese usted envía desde aquí de Chile a un hermano que no esté preparado a enfrentar una cultura que no conoce, comidas que no conoce. Por ejemplo, si mandamos un hermano que sea bueno para el pan, aquí en Chile un guate de pan lo vamos a enviar a un país donde no existe el pan, se nos muere, cierto. ¿Qué haría ese hermano allá si no existe el pan, pues? El pan de Chile o el pan, no, pues en Ecuador, ¿qué pan comemos? Comemos el pan que para nosotros los chilenos lo encontramos dulce. Es un pan como el pan de Berlín, acá. Es un pan que, amado hermano, se utiliza para tomar con leche, para tomar con un café. Pero no está el pan con los huevos, no hay nada para comer como lo típico de acá, Chile, en Chile. Entonces, si hay un hermano, imagínese, por eso es importante que una persona que se envía a otra nación se le pueda explicar, enseñar un poco, tiene que tener preparación. Porque lo que Dios hizo conmigo no quiere decir que sea una regla general que lo va a hacer con todo. Porque a mí Dios tuvo que, estando allá, enseñarme. Dios tuvo que enseñarme por misericordia del Señor. Dios me metió mucho en el país de Estados Unidos a mí. Y con eso, amado hermano, Dios pudo, ya, va pasando la fotito abajo. Dios pudo, a través de Estados Unidos, pastores, amigos, allá conocidos, que siempre me enseñaron muchas cosas que hasta hoy día de hoy aprecio mucho. A mi pastor Víctor Montalvo, por supuesto, que él me enseñó mucho acerca de todo esto. Mire, esa iglesia que usted ve ahí, ¿no es cierto?, es la iglesia que dirige nuestro hermano Walter Colta. Y esa es la obra que empezamos recién. Él predica en plaza, igual que lo hacemos nosotros. Ahí se ve predicando, ¿no es cierto?, y amado hermano predicando en la iglesia, orando por la gente, avanzando en la obra. Él no sé si tiene 40 y algo de hermanos, pero fíjese, eran, no eran, yo creo que 10, cuando yo lo envié. Era un grupo de 10, ahora tiene más de 40. Está, mire ahí, alaba lo que él vive. ¿Cómo se ven las fotos? Preciosa. Se ven las fotos de donde él está ministrando, predicando, enseñando. El hermano Walter era católico acérrimo, católico, alcohólico y romano. Y el hermano Walter se convirtió al evangelio. ¿Sabe cómo se convirtió el hermano Walter? Se convirtió en una campaña evangelística, perdón. Fue un mensaje evangelístico, pero fue una conferencia de cruzada de poder en Ecuador. Una conferencia de cruzada de poder en Ecuador, hace varios años atrás, creo que fue en el 2014. No estoy seguro el año, hermano, si fue 2014 o 2015. Pero el hermano Walter escuchó, amados hermanos, el mensaje a través de los labios del obispo Moisés Israel Ampuero, que estuvo ayer aquí con nosotros. ¡Qué bendición! Y el hermano Walter se entregó a Cristo con el obispo. ¿Me entiendes? Yo lo recibí a él, ¿cierto? Le enseñé la doctrina, la palabra, lo metí al liderazgo. Después con el tiempo, porque vi en él un propósito tremendo de Dios en cuanto al ministerio. Porque con los años a nosotros los pastores, Dios nos capacita para observar a los hermanos en la iglesia y saber quién, amado hermano, va a servir para cada cosa. Por ejemplo, yo teniendo una iglesia con casi 400 miembros, nosotros teníamos registrado 380 miembros en la iglesia que yo dirigía en Quito. Yo sabía quién era bueno para predicar. ¿Quién era un hermano que yo podía mandarlo a predicar al altar? Y aquellos que eran buenos coordinadores para coordinar culto. Otros eran organizadores. Y yo los ponía a organizar. Cuando íbamos de viaje a preparar campañas, yo ponía hermano a ayudar, a organizar. Yo a algunos los ponía, por ejemplo, hay hermanos que son buenos para logística y todo esto que tiene que ver con la parte de organización. Yo le decía a un hermano, por ejemplo, usted arriende el bus, contabilice gente, organice esto, organice esto, los autos, los vehículos, los carros, decimos en Ecuador, que van a ir detrás del bus. Saquen nomás la foto, mi hermano, muchas gracias. Entonces, todo eso, amado hermano, es una bendición tremenda. Uno como pastor va escogiendo dentro del grupo, de la Grey, quienes tienen deos palpianos, decimos aquí en Chile, ¿cierto? El que va a predicar, el que va a coordinar. Imagínense, yo tengo allá en Quito, que me está escuchando, tengo al hermano Ángel Sinche. Él también es del área indígena, con su esposa, la hermana Luz, o tienen raíces, ¿cierto? del área indígena. Y él, que trabaja, amado hermano, en una rectificadora de motores, creo que es, donde él trabaja en una, tiene un trabajo profesional que es un excelente trabajo, donde él, cuando hay que reparar motores, la parte interna, ¿cierto? Los cabezotes, dicen allá. Aquí en Chile diríamos la culata, ¿cierto? de un motor. Él repara todo lo que tiene que ver con esas partes grandes de los motores, en soldadura de motores. Y él es hijo de pastor. Y él llegó a nuestro lado hace muchos años atrás, porque amaba la sana doctrina, amó la palabra. Yo predicaba en televisión y él conoció la línea doctrinal nuestra. Se fue con nosotros. Con la autorización de sus padres, él se fue con nosotros y ¿sabe lo que hizo él? Dios lo capacitó a él para aprender los primeros himnos. En Ecuador nadie, pero escúcheme, nadie nunca, en nueve años, nunca escuchamos a alguien cantar un himno, porque no lo saben, no los conocen. Los himnos de gloria, que aquí a veces los hermanos ya están mareados con los himnos, ¿cierto? Tanto himno por todos lados que escuchamos. En otros países no se conocen los himnos. Los himnos de gloria que primero fueron en inglés por los americanos creados, ¿cierto? Pero acá al llegar acá fueron traducidos. Y, amado hermano, por el mundo, creo que fueron pentecostales, pero no me acuerdo quiénes son los que lo traducen exactamente. No sé si metodistas, pentecostales, no sé cuáles son los que lo traducen al español. Y nuestro hermano aprendió los himnos. Y, hermano Ángel Sincha, y él es el jefe coro en Ecuador. Entonces, Dios le va dando a uno la capacidad de discernir. Esto es, amado hermano, el discernimiento. Es importantísimo para saber quién es el que está llamado por Dios para cada cosa. El hermano Ángel Sincha, hasta ahora, tiene un coro precioso en Ecuador. Yo les enseñé cómo tenían que hacerlo, por supuesto. Los himnos, yo, porque yo sé tocar guitarra, hace un poquito ahí, yo les decía a ellos cómo era el ritmo, cómo era todo, los himnos, los salmos, etcétera, etcétera, etcétera. Y cómo Dios los capacitó, es una manera impresionante. Yo les digo, algún día vamos a tener el momento para compartir acerca de las misiones, ¿cierto? Acerca del misionero. Pero hoy se ha provocado en mi corazón un deseo de compartirle un poquitito acerca de esto. Y nosotros, amado hermano, como vamos delante de la obra, siempre orando al Señor que Dios envíe obreros a su mies. Dios es el que envía a los predicadores, los coordinadores, ¿cierto? Todos los que ayudan, los coristas y los pasilleros y todos los demás. Y, amado hermano, Dios nos va colocando en el corazón qué hermanos son los que tienen que ir trabajando en la obra. Yo acá en Santiago de Chile estoy comenzando. Todavía no tengo un cuerpo de líderes. En Ecuador me quedan 30 líderes. Imagínense cómo era eso de lindo. Siempre manejé 30, 32 líderes. Pero, ¿qué pasó? Que empecé a enviar matrimonios. He enviado cuatro matrimonios, más el que tengo allá cinco, el que tengo al frente en la iglesia de Ecuador, con el hermano Cale. Seis matrimonios tengo ocupados en la obra. Ahora voy a abrir una obra en Perú y se va a enviar un matrimonio de Quito. En Quito me quedan dos o tres matrimonios que están buenos para enviarlos. Alaba lo que él vive. Pero ellos todavía no saben cuáles son los que se pueden enviar. Pero yo tengo un matrimonio que está bueno para enviarlo. Hablé con ellos. Dios primeramente me confirmó. Yo hablé con ellos y ellos están dispuestos a irse a la obra. Difícil labor. Difícil tarea. Vamos a abrir una obra en Perú, en un pueblo que se llama Virú. Vamos a apoyar a los hermanos porque un pastor que pertenecía a nuestro concilio se salió, amado hermano, hace un tiempo atrás por un error de él, amado hermano, un error garrafal que cometió ese pastor al salirse, amado hermano, porque teniendo poca gente, imagínense que se le vayan la gente que lo apoyaba, que se vaya porque ama el ministerio, por supuesto, ama la sana doctrina y se fue en una locura el pastor. Entonces ese grupo que quedó allá, amado hermano, solicitó hablar con nosotros y ese es el grupo que nosotros estamos dirigiendo hace un tiempo. Pueden ser dos meses, pero esos hermanos no han rogado. Pastor, ¿qué vamos a hacer? El día domingo estamos todos acá. Necesitamos a alguien que nos dé la palabra. ¿Cómo le hacemos, pastor? Y nosotros en esa confirmación del Señor, orando al Señor, Dios nos ha, amado hermano, guiado para enviar el matrimonio que se va a enviar. Tenemos la autorización, por supuesto, de nuestro obispo, se conversó con él, se le presentó el matrimonio, ese, amado hermano, se le mostró todo, ¿no es cierto? Él aprobó para la gloria del Señor y ahí es donde yo le decía que el matrimonio que va a ser enviado tiene que mostrar documentación. Alaba a los que él vive. Aquí sí que se van a desmayar varios. Tiene que tener documentación de aprobación física, moral, de carácter, amado hermano, no sé, pues de carácter íntegro. ¿Qué quiere decir, pastor? Que cualquier persona que trabaje en la obra del Señor tiene que ser una persona que sea capaz de por lo menos acreditar responsabilidad, tener, amado hermano, lo que le estoy diciendo yo. Mire, por ejemplo, ¿qué quiero decirle yo con esto? Que nosotros, por ejemplo, ¿qué pasa? Todos los años, todos los años, los pastores tienen que entregar su carpeta con documentación para acreditar que el pastor, amado hermano, está apto en la parte moral. No estamos hablando de lo espiritual, porque en lo espiritual los pastores superiores, la directiva, ¿cierto?, de la corporación o el presidente de la corporación, que en este caso es el obispo o quien esté de supervisor, va a revisar el trabajo del pastor. Si el pastor es espiritual, si el pastor predica, si el pastor es un pastor de oveja, es un pastor que es un pastor que no es ausente, es un pastor presente en la obra, ¿no es cierto? Entonces, el que va supervisando la obra, observa el trabajo del pastor y observa y ve, y si el pastor es un pastor, ¿cierto?, aprobado, es un pastor que crece, excelente. Pero también el pastor tiene que mostrar otra cara, otra evidencia de su integridad, como por ejemplo aquí en Chile llamamos DICOM, ¿cierto?, tiene que mostrar un certificado de DICOM Platinum, ¿no es cierto?, que se saca, vale 16 mil pesos sacar ese DICOM y mostrarlo una vez al año, alaba lo que él vive. Porque, ¿qué tal si usted tiene un pastor en una corporación grande y tiene un pastor que le debe a medio mundo, alaba lo que él vive? Imagínese si usted está ahí y usted no va a saber, pues. Entonces, ¿cómo tiene que entregar un certificado? Entonces, ahora, usted me preguntará, pastor, pero ¿y si uno en el mundo fue aquí y fue allá? No, pues no importa. No importa cómo haya sido usted, puede haber sido un tirano, pero si se convirtió a Cristo, puede haber sido un estafador, pero si se convirtió a Cristo, lo que vale es de su conversión adelante. Y, por último, digo yo, por último, ya, que contémosle solamente a nosotros los pastores, que por último ya se revise desde cuando somos pastores. ¿No es cierto?, ya, ¿cuántos años lleva? A mí me ungieron como pastor en el 2014. Al 2020 van seis años. En estos seis años, supóngase el pastor Hugo Albornoz debe plata por todos lados. ¿Y quién controla eso? Si el pastor es un mal administrador y está quedando mal. ¿Quién controla eso? Por eso en el ministerio debe exigirse certificado de antecedentes. Ese otro, el de antecedente. El certificado, ¿cierto?, cerca de DICOM, decimos en Chile. ¿Cómo era que llamaba en Ecuador el certificado en Ecuador? ¿Cómo era que se llamaba? Central de Riesgo. Central de Riesgo en Ecuador. Aquí en Chile es DICOM. Certificado de antecedentes. ¿Por qué? Porque supóngase usted, ¿cómo sabemos si el pastor es la parte moral, estoy hablando? El pastor en la parte moral está actuando mal y golpeó a su esposa. ¿Cómo vamos a saber nosotros? Porque ahí dice, si la esposa lo denunció. Ahora, ¿hay cosas que puede esconder el pastor? Sí, pues pueden esconder muchas cosas, ¿cierto? Pero por lo menos eso hay que hacerlo. El matrimonio que yo envío a Perú, se le exige una cantidad de certificados, ¿cierto?, para ver, aparte de todo lo que vemos nosotros espiritualmente como pastores, que sean siervos de Dios, que trabajen en la obra, que sean responsables, que sean íntegros, que sean aquí, que sean ahí, ¿cierto? Aparte de eso, dije, alábalo que él vive, me quedé solo hoy día. ¿Qué pasó? Que se fueron todos para la casa. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso no es nada. Les voy a decir que tenemos una prédica para poner aquí. El responsable es el hermano Moisés Lago, que está ahí atrás. La descargamos de internet. Cristiano por dentro y cristiano por fuera, dice Luisa Osorio. Escribe en Facebook. ¿Usted está de acuerdo con lo que estoy diciendo? ¿Qué piensan ustedes, hermano? ¿Hay alguien que pueda llamar hoy día, amado hermano, a la radio y diga, pastor, yo estoy de acuerdo porque ya basta de tantas cosas? Humberto Ramírez de Perú también, ¿cierto? Nos dice, amén, pastor, estoy de acuerdo. La hermana Soraya, pero ¿por qué se me hace que es el hermano Marlon y está hablando de su esposa? Arreglele el nombre o cámbiale el nombre, dice usted. Amén, 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 me ponen todo aquí. Shirley Santana dice, amén, gloria a Dios. Es que así debe ser. Estoy totalmente de acuerdo, dice María Pascolima. Amén, mi pastor, Dios es bueno. Y así debe ser esa hermana Susana Calero. Roger Antonio Sosa. Todos de acuerdo. Ay, santos, están todos creyendo que están de acuerdo. Yo pensé que a lo mejor dije, capaz que en el ministerio nosotros nomás tenemos, amado hermano, exigiendo a lo mejor muchas cosas. ¿Tenemos una llamada? Ya, pasamos una llamada al aire. Dios le bendiga. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Habla con la hermana del campo. Dios le bendiga, hermana. Un gusto saludarle. Mire, yo llamé para decirle que está muy bien lo que usted está diciendo. Porque basta de que nos soben el lomito nomás y no nos digan la verdad. Ay, gloria al Señor. Es que el evangelio de hoy, el evangélico de hoy día es un evangélico mañoso. Que no le gustan los porotes con rienda, no le gusta el mensaje. Los frijoles, diga, los frijoles con rienda, para que entiendan los del extranjero. Exactamente, el porote con rienda es esa comida que usted no quea, no anda mañaseando en nuestro lado. Claro. Y no anda como el picaflor de aquí para allá, ¿me entiende? Amén. Así que, mire, su ministerio a mí me ha bendecido mucho. Y el otro día escuchaba al pastor Felipe Barraza y yo decía, este pastor tiene algo muy parecido al pastor Hugo Albornoz. Yo no lo conozco. Cuando usted estuvo con el obispo, cuando estuvo con el obispo, ahí yo dije, ahí está, pues si pertenece también al mismo ministerio, ustedes hablan clarito, clarito, clarito. Amén. Hermana, pero él no es del ministerio. ¿No es del ministerio? No. Felipe Barraza no. Yo no lo conozco. Usted dijo que había hecho, no sé, la reunión allá ayer. Máximo Barraza. Máximo. Ah, yo le puse Felipe Barraza. Es que si hay un Felipe Barraza, creo, yo no le conozco a él, pero si hay uno, un predicador. Sí, pero el mensaje es muy bueno porque, ¿sabe lo que pasa? Que ese pastor también predica el pecado, pecado. ¿Cuál? El pastor máximo. Bien, muy bien, muy bien. Sí, amén. Él sí es de nuestra corporación, digamos, el pastor Máximo Barraza. Claro. Gloria al Señor. Usted estuvo con él en la radio, ¿sabe? Sí, pues si lo envié aquí un día. Sí. Sí, sí, sí. Me encantó, me encantó porque... Gloria al Señor. ...como el agua. Es que yo creo que... Muchas gracias a mi hermana por llamarnos. Pastor, ven, el duro nomás con el mensaje porque está muy bueno, 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 bueno. Chau, bendición. Chau, chau. Gloria al Señor. Oiga, este fue algo que nació aquí porque yo lo que traía preparado lo tengo acá en el bosquejo para compartir. Pero yo creo que llegamos a un tiempo en que ya estamos, amados hermanos, un poquito, cierto, saturados de ver tantas cuestiones, tantas cosas, hermano. Gente, amados hermanos, avergonzando el evangelio por todos lados, hasta en la tele, no, eso ya no da para más. Ya no da para más. Yo creo que hay que ponerse un poco más, amados hermanos, un poquito más fuerte en todas las áreas. En todas las áreas. Y si nos llaman legalistas, extremistas, religiosos, digan lo que quieran. Pero nosotros los cristianos, amados hermanos, por ejemplo, por ejemplo, yo le explico algo y usted va a entender. O sea, aquí sí van a caer varios de espaldas. Le voy a hablar un poquitito algo de lo económico. ¿Ya? ¿Se puede o no se puede? Ya me estoy, dicen algunos, ay, santo Jehová, aquí sí que va a quedar la grande ahora. Gloria al Señor. Esperemos un segundo a ver qué pasa aquí. Gloria al Señor. Tenemos otra llamada, ¿no? Ya, tenemos otra llamada al aire. Dios le bendiga. Buenas tardes. Aló, buenas tardes, pastor. Sí, Dios le bendiga. Bájale a la radio. Mi Señor le bendiga. Habla con la hermana Esther de acá de San Bernardo. Dios le bendiga. ¿Cómo se llama usted, perdón? Esther. Esther, de hermana Esther. Dios le bendiga. Sí, pastor. Quiero decir que estoy de acuerdo porque andan muchos chantas en el camino. Bueno, esa es una palabra chilena. Chanta, ¿cómo podríamos decir para que entiendan los de otros países? Chanta, ¿cómo sería en otros países? Anda, mucho lobo vestido de oveja, para que entiendan los hermanos. ¿Arpón? Sí. ¿Arpón? O, a ver, ¿cómo podría ser para los hermanos de otros países la palabra tramposo? Tramposo, para que me entiendan. Chanta, tramposo, charlatán. Esa usan en Centroamérica. Muchos tramposos. Ya. Que después salen, Dios los saca a relucir y por causa de ello, nuestros señores vituperiados dicen la palabra y se cumple, pues. Claro. Amén, mi hermana. Muchas gracias por llamarnos, pues. Por compartir. Señor, le bendiga, pastor. Y ahí nos estamos viendo en la iglesia, pues, pastor. Yo soy ovejita tuya. Ay, santo Jehová. Dios le bendiga, varón. Amén. Muchas gracias. Es la hermana que me había leccionado la patita y por eso no había podido ir. Ya. Gloria al Señor. Amén, mi hermana. Que esté mejor su pie. Vamos a estar orando por usted. Gracias por llamarnos. Gloria al Señor. Oiga, qué tremendo. Bueno, los hermanos en internet están todos comentando que están de acuerdo en que las cosas siempre tienen que ser claras. Hablar. ¿No es cierto? Y creo que es bueno que haya como una supervisión. Supervisión. Nosotros hemos sido muy descuidados por muchos años. Bueno, no se podía antes porque había quienes no lo permitían. Pero, amado hermano, hoy que se permite la revisión, la revisión, o sea, que se permite este control, esta revisión, este trabajo tan lindo, amado hermano. Porque imagínese, nosotros vivimos mala experiencia con gente, amado hermano, del sur de Chile, que pastores hicieron lo que quisieron. ¿Por qué? Porque nunca se supervisó. Nunca se supervisó. Y yo no pertenecía a la directiva, por supuesto, no teníamos voz ni voto ahí arriba. Pero, amado hermano, hoy día, no quiero decir que nosotros seamos mejores. Quiero decir que a nosotros nos gusta, amado hermano, hacer las cosas bien. Y hay muchas cosas que se están revisando. Yo quiero decirle a usted. Bueno, yo sé que están todos escribiendo. Están totalmente de acuerdo, dicen aquí. Y hay más de 284 hermanos. Y la mayoría escribiendo aquí. Sin vergüenza le llamamos acá en Nicaragua, dice. Hay hermano en Nicaragua. Muy de acuerdo. Saludos desde Brasil. Bendiciones. Noelia Benítez nos está saludando desde Brasil. Alaba lo que él vive. ¿Cómo se hablará portugués? Me gustaría como hablan allá. Me gustaría escuchar cómo hablan. Estoy totalmente... Están todos escribiendo que están de acuerdo aquí. Ahora, escúchenme esto. No, si yo no estoy hablando de eso. Hay uno escribiendo ahí. No, que hay que hablar de lo que se emborralla. No, si no estamos hablando de eso, hermano. Estamos hablando de otras cosas. Abuso de autoridad. Abuso de poderes. ¿Cierto? Estamos hablando del dinero. Estamos hablando de otras cosas totalmente. Fíjese usted que todo esto sucede por la falta de supervisión y falta de carácter de los que van por arriba. Porque si el que está arriba está torcido, todo para abajo va a estar mal porque ¿quién va a corregir? ¿Cierto? Ese es un problema grave. Es un problema grave. Ahora, si usted me pregunta, mi pastor, ¿esto es bíblico? Sí, porque en la escritura nos enseña acerca del carácter del hombre en el tiempo del fin. ¿Tenemos una llamada? Dios le bendiga. Buenas tardes. Hola, servito amado. Dios me lo bendiga. Mi hermano Víctor... Novoa. Novoa. Se me olvida el apellón. Víctor Novoa. Adelante, siervo. Dios le bendiga. Oiga, servito. Gusto saludarlo. Saluda a todas las bandas cristianas. Primeramente a mi obispo, si está escuchando. Ay, santo, Jehová. No sé si está escuchando, pero la radio está transmitiendo allá en la quinta región. Amén. Oiga, amigo, amado pastor. Sí, es verdad, lo apoyo en todo en ese sentido, porque como dice la hermana, que hay muchos chantas, muchos burladores, y que hay que tener cuidado con ese tipo de personas. Pero yo digo sinceramente, hay que seguir la voluntad de Dios nomás, hay que seguir la brecha, y seamos, como dice el Señor, seamos claros en todo, seamos claros en todo en lo que Dios demanda. Así que eso, mi pastor, Hugo, así que el Señor lo bendiga mucho, y de paz le bendiga y siga adelante con el flujo de la mano. Gracias, mi hermano Víctor. Un abrazo. Igualmente, mi pastor. Bendiciones. Estaba sonando otro teléfono. Sonaba así otro teléfono. Gloria al Señor. Bueno, mire lo que dice la escritura en segunda de Timoteo, capítulo 3. Habla del carácter del hombre, ¿cierto? Habla del carácter de los hombres en este tiempo final. Pero debes saber esto, que en los postreros días, lo voy a leer en mi reina Valera, 1960. ¿Cuál vamos a leer? Segunda de Timoteo, ¿cierto? Segunda de Timoteo, se me perdió Timoteo, Tito y Timoteo, antes de Tito está Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Ya lo leo en mi reina Valera, mejor lo voy a leer acá en el teléfono, pero aquí lo puedo leer, 1960, nuestra reina Valera. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Fíjese, ¿por qué serán peligrosos? Pregúntese usted. ¿Por qué habrán terremotos? ¿Por qué vendrían virus? ¿Por qué vendría la pandemia? ¿Por qué vendrá una guerra? No, dice. Dice el verso 2, segundo de Timoteo 3.2. Porque habrán hombres amadores de sí mismos. Y son así los que hemos conocido. Hombres amadores de sí mismos, hermano. Ávaros, vanagloriosos, vanagloriosos como solo, dice, soberbios. Estudia esa palabra que es soberbio. Jamás, amado hermano, había una pizca de humildad en la mayoría de los que yo conozco. Nunca he visto un apóstol de los de hoy humilde. Nunca he visto un apóstol de estos de ahora con humildad. Todo arrogante y soberbio. Aquí está, esta palabra le pega, pero en la cabeza al clavo. Mire que ellos no toquen al ungido, porque va pasando el ungido. Y ponen unas líneas de separación de esas líneas que ponen en el banco. Esas cuerdas que ponen en el banco para separar a la gente. Ellos ponen en la iglesia, hermano, para entrar a predicar el púlpito. Y que nadie vaya a tocar al ungido. Porque, ay, santo Jehová, se le puede acabar el poder al ungido. Y aquí dice que serán soberbios. Esto quiere decir que no hay pizca de humildad. ¿Cuánto hemos conocido incluso pastores? Jamás piden perdón cuando se equivocan. No, esto no es todo. Jamás han reconocido en su vida. Han reconocido que se han equivocado. Nunca. Porque son soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Esto impío sí que le pega bien a alguno. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. ¿Hay una llamada o no? ¿Hay una llamada? Gloria al Señor. Dios le bendiga. Buenas tardes. Maranata. Dios le bendiga. ¿Con quién hablo? Usted habla con hermano Carlos Maranata. Carlos Maranata. Dios le bendiga. Amén, pastor. Se llama la guardia. Amén. Mi pastor, ¿sabe qué? Me acaba de sintonizarme en la emisora. Me gustaría saber en qué parte de la palabra. En qué parte he tocado hoy día la palabra. La que están entregando hoy día por la radio en este momento. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo. Bájale a la radio cuando nos llame, hermano, por favor. Sí, pastor. Para que me escuche solo por el teléfono. Gracias. Bueno, quería saberles una más Segunda de Timoteo. Ya, gracias. Dios le bendiga. Entonces, amados hermanos, yo estaba leyendo Segunda de Timoteo, capítulo 3. Es impresionante cómo la Biblia con certeza, amados hermanos, describe el carácter que tendrán los hombres en el tiempo final. Por eso es peligroso. Es delicado esto que le digo yo. Por eso es que a mí me gusta el orden. Me gusta que haya, amados hermanos, esto de la disciplina, la corrección. De que los hermanos de la iglesia se formen bien derechos, bien correctos. Que los varones sean varones íntegros, sean varones de verdad, sean varones de Dios. Que la mujer sea una mujer de Dios. ¿Cierto? Que no importa cómo haya sido en el mundo. No, no importa. No importa los pecados que haya cometido porque Dios se los perdonó. Y de aquí en adelante tiene que ser nueva criatura. Incluso le digo más. Ayer compartíamos, entre los pastores también compartíamos un tema. Acerca de qué pasa con los que tienen manchada la hoja de vida, pero por el mundo. Porque Dios los sacó de la cárcel. Porque Dios los sacó. Bueno, a mí el Señor cuando me rescató yo traía mi hoja de vida manchada. Decir, basta, pues con tanta cosa. Amados hermanos, nunca fui asesino. Nunca, yo nunca, amados hermanos, estuve condenado en la cárcel. No, nunca. Así que aquellos que habían unos diciendo en la cárcel. No, no, no. No sabe nada de mí. No sabe nada. Yo estuve detenido muchas veces, pero nunca estuve preso así, condenado. Ahora, escúcheme esto. Cuando yo llegué al evangelio, arrastraba cosas del mundo. Por supuesto que sí. Pero ¿sabe lo que hice yo? Fui a entregarme. Fui a hablar con la autoridad y yo no fui preso. Por mi buena conducta, por reconocer mis cargos, por reconocer todo. ¿Sabe lo que me hicieron? Porque yo andaba en cosas malas, andaba en cosas, amados hermanos. Yo andaba soferiando para gente mala. Usted me entiende. Andaba soferiando a gente mala y ahí, amados hermanos, problemas con las autoridades por todos lados. Pero hasta por ahí nomás. Ya. Escúcheme bien esto. Cuando yo llegué al evangelio, tenía una carga en mi vida. ¿Y qué hice yo? Fui allá a entregarme, cierto, a las autoridades para tener todo limpio. Pues a ver cómo se hace esto. Pero por ir, por mi buena voluntad, se me ayudó. ¿Y sabe cómo arreglé yo toda mi situación? Firmando. Seis años. ¿Cuánto? Seis años. De firma. Y hoy día me revivo. Yo puedo viajar al extranjero. Yo pude entrar a Israel. Pude entrar a Estados Unidos. Pude entrar a cualquier país. A los países donde tienen, amados hermanos. No. Se me bajó en delante cuando. Sí. Parece que fue cuando contestamos, le bajamos. A gloria al Señor. Entonces, yo puedo entrar a cualquier lugar, amados hermanos. Y tengo. A ver. Estoy leyendo un comentario. Entonces, amados hermanos. Cuando uno tiene los papeles mal. Incluso se subió mucho. Incluso no puede salir tranquilo del país. Por eso es importante. Por ahí sí. Que un hermano que ya está en el Evangelio. Tiene que arreglar sus situaciones. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Gloria al que vive para siempre. ¿Qué más decía la Biblia de estos traidores? Impetuosos. Infatuados. Amadores de los deleites más que de Dios. A mí un hermano. Dijo que por ahí decían que yo era traidor. Por no apoyar. A una persona, amado hermano. Que siempre estuvo al lado de mi formación. No voy a dar más especificaciones aquí en la radio. ¿Cierto? Pero ahora. ¿Puedo yo apoyar al que está mal? ¿Se llama de verdad? ¿Se llama traidor? ¿O se llama desleal aquel que ama la palabra y se aparta del que está mal? No, por favor. El que diga eso es que no conoce la Biblia. Que no conoce la palabra del Señor. Con los descarados, los sinvergüenzos, uno no tiene nada que hacer. Con los mentirosos, charlatanes. Uno tiene que apartarse, hermano. Uno tiene que velar por la palabra, por la verdad. Y el que quiera decirme lo contrario, que me lo diga. Porque el que piense que estoy equivocado, que me lo diga. No, pues yo prefiero quedar solo. Yo prefiero quedar solo. Pero, amado hermano, servir al Señor. Yo sé que nunca voy a quedar solo porque siempre hay muchos siervos de Dios que aman a Dios y aman la palabra. Aman la escritura. Y por sobre todas las cosas, aman a las almas. Aman al Señor. Amar la alma no significa predicarle. Eso no es amar la alma. Eso es, amado hermano, cumplir para que los vean. Eso no es amar las almas de verdad. Yo estoy refiriéndome a la labor pastoral. A la labor, amado hermano, de la integridad de un hombre de Dios. Porque yo no sirve que yo predique con la boca. Pero con mi hecho viva otra cosa. Que en mi casa, en mi casa, amado hermano, se viva otra vida. Que la que yo predico en el púlpito. Eso es ser un descarado. Así que a usted que no le vaya a pasar eso. A usted no le vaya a pasar eso porque, amado hermano. Gloria al Señor. Estoy leyendo los comentarios. Gloria al Señor para siempre. Ahora. Gloria al Señor. Hermano Moisés me dice cuántos minutos para la predicación. Porque tenemos que poner la otra predicación. Es una predicación antigua. ¿Ya? No es una predicación de ahora. No es una predicación actual. A las cuatro con cinco. Y son las cuatro. Nos quedan cinco minutos para despedirnos ya nomás. Entonces, amado hermano. ¿Qué le quiero decir yo? Le quiero decir a usted, amado hermano. Que usted, si usted es convertido. Y usted es un hermano que ama las predicas. Y que le siente en su corazón que Dios lo llamó a esto. Y que usted quiere ser predicador. ¿Qué tiene que hacer usted? Usted tiene que disponerse de las manos de Dios. Primero, tiene que buscar un buen pastor. Un buen líder. Que lo dirija. Que lo corrija. Que lo enseñe. Y que tenga la posibilidad de algún día ser enviado a predicar la palabra. Usted, si usted tiene un llamado de Dios en su corazón. Usted no se quede al lado de un pastor que no tenga visión para nada. ¿Me entiende? Por ejemplo. Si usted está al lado de un pastor que el pastor no tiene ánimo ni de reparar el templo en el que está. Son veinte hermanos. No pintan la iglesia. No arreglan el techo. No arreglan nada. Esa iglesia se está destruyendo. Y usted está ahí. Tenemos una llamada. Dios le bendiga. Buenas tardes. Buenas tardes, mi pastor Alborno. ¿Con quién hablo? Gustavo habla con el hermano Víctor Alendaño. Dios le bendiga, siervo. Oye, que hermoso su mensaje. Ay, santo Dios. Un mensaje verdadero. Que hoy día no les gusta mucho. A todos los pastores. Mire, yo pasé por eso. Mi amado pastor. Yo le contaba a usted que yo era policía. ¿Ya? Cientos de pastores sin licencia de conducir. ¡Oh! Y si yo lo infaccionado, lo ya detenido, era mal cristiano. ¿Qué pide usted? ¿Usted era mal cristiano porque ya lo detenido? Claro. Así me decían, pues. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! Mis pastores. ¿Ah? Eh, pura. Yo revivo con tu mensaje. ¡Gloria a Dios! Yo lo revivo con mensajes de realidad. Mensajes de la palabra, poderosa. Mensajes de realidad. Amén. Porque el mensaje no es tanto de hablar. La palabra de Dios y el Evangelio es estilo de vida. ¡Gloria a Dios! Sí, ojalá, mi pastores. Yo me alegro tanto cuando usted empieza a decir que hay iglesia. Porque usted, que Dios lo está diciendo, iglesia en todos lados. Sí. ¡Yo me gozo, jefe! ¡Yo me gozo! ¡Qué lindo! ¿De qué ciudad es usted, hermano? Yo estoy llamando a tu llevar para ellos. Yo soy de Valparaíso, soy de varón. ¡Ay, mire! A veces yo viajo a Valparaíso, a la iglesia de nuestro obispo. ¡Ah, claro, sí! Para que un día nos saludemos, pues. ¡A mí, pues! Mi pastor Moisés, mi obispo Moisés. Moisés, sí. ¡Claro! Ahora, en febrero, el próximo mes, cumple 70 años. Sí, oiga, yo soy más viejito, pues, mi pastor. ¿Cuántos años tiene usted? Yo pasé los 75 ya, pues. ¿Los 65? Los 75. ¡Ay, santo, Jehová! Sí, pero me mantengo bien, gracias a Dios, pues. Gracias a mi Cristo no vamos. O sea, la Biblia dice que en el tiempo del fin, ¿cierto? Los hombres virán de 70 años, y los más robustos, 80. Usted está en los descuentos ya. Gloria al Señor. Yo creo que Cristo viene antes y hace iglesia, mi pastor. ¡Ay, gloria al Señor! Amén. Bueno, ojalá venga pronto, mi Señor, y nos vamos de todo esto que estamos viviendo. Les deseo todas las clases de edición en el Señor, para que su iglesia cada día se haya levantando más. Gracias, mi siervo, un abrazo grande a usted. Ya, igualmente a usted y a mi pastorita, a toda su familia, a toda su congregación. Amén, amén. Gracias por llamarnos, ¿no? ¡Gloria a Dios! Amén, amén. Mire, se nos acaba el tiempo, se nos acaba el tiempo, amados hermanos, para la gloria del Señor. Oye, estuvo bueno el tema, ni pensaba tocar este tema, pero debido a, amado hermano, lo que Dios pone en nuestros corazones aquí al llegar a la radio. Eso es lo lindo, pues, que tenemos la libertad, ¿cierto?, para poder compartir con ustedes. Hemos tenido un programa bueno, amados hermanos, para la gloria del Señor. Esperamos sus oraciones a favor nuestra, para poder seguir expandiendo la palabra, llevando el mensaje. Hoy día yo me voy ahora al templo, voy a predicar dos veces, a las cinco y a las siete. ¿Ya? Como estamos con restricciones, podemos tener poquita gente, por eso yo hago dos cultitos. Y que vengan los más nuevitos, por último, ¿cierto? Yo les predico la palabra, nos gozamos, avanzamos, en todas las áreas avanzamos, en todas las áreas. Incluso, le digo más, amados hermanos, podemos, con los que venimos, recolectamos una pequeña ofrenda ahí, ¿cierto?, voluntaria, para, a fin de mes, poder pagar los arriendos de los templos y todo eso, que no se decaiga nada. Todo tiene que estar en orden, además de todo lo espiritual, por supuesto, que recibimos. Yo me despido de ustedes. Mañana nos volvemos a reencontrar aquí, pero ahora vamos a ir a ver una prédica de esas que yo predico en la plaza. Así predico yo en Quito, la capital de Ecuador, al frente de la moneda de la casa de gobierno en Ecuador. Ahora vamos a escuchar, vamos a ver esta prédica que está grabada de algunos años atrás, pero hoy día va a ser como agua fresca para usted y para mí. Yo la voy a ir escuchando igual, usted vaya escuchando ahí la palabra que vamos a poner en este momento. Mañana nos vemos, Dios me los bendiga. Que Dios bendiga grandemente a cada uno de los hermanos que apoya siempre este evangelismo aquí en este lugar. Nos reunimos todos los domingos, mi amigo, del año. Llueva, truene. Nos reunimos en esta plaza pública a predicar el evangelio de Jesucristo. El evangelio que rescata a los pecadores perdidos. El evangelio que rescata hasta el más vil pecador. El evangelio de la cruz. El evangelio de la sangre. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Sangre roja, carmesí. A su nombre. El evangelio, mi amigo querido, que hace efecto en la vida del pecador. Porque escrito está que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, lo dijo Él. Nadie viene al Padre si no es por mí. Usted no puede buscar ni acercarse a Dios por medio de ninguna religión. Usted no puede acercarse a Dios a través de estatuas. Usted no puede acercarse a Dios por medio de inventos de hombres. Usted tiene que acercarse a Dios como lo manda Cristo en la Escritura. Y Jesucristo dice en San Juan, amado hermano, capítulo 14, verso 6. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Eso es palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Eso es lo que Cristo enseña. Jesucristo vino a este mundo a salvar a los pecadores. Fíjense que nosotros estamos viviendo un tiempo muy peligroso. Un tiempo en el cual en el mundo entero se ha levantado desde hace algún tiempo atrás una ola de violencia que se ha ido traspasando en distintos países. Primero comenzó, lo vimos con nuestros propios ojos aquí en Ecuador. Lo vimos un tiempo atrás como se levantó una cantidad de violencia impresionante. Luego lo vimos estallar en Chile, en parte de Perú, en Brasil, en Argentina. Lo vimos en Europa, en distintos países. Y alguien me dirá, Pastor, ¿qué tiene que ver esto con la escritura? Nosotros vemos que hasta el día de hoy en Chile hay una violencia, pero terrible. Los noticieros no cesan de hablar cada día las cosas que están sucediendo en el país, en la nación, sobre todo en la capital. En Santiago de Chile. Vemos que el presidente Sebastián Piñérez, en Ique, no es capaz, amado hermano, no es capaz de poner un alto, de poner un freno a la violencia excesiva que hay en las calles. ¿Por qué? Porque hoy en día, en la sociedad en la que nosotros vivimos, mi amigo querido, hay una anarquía en general. Hay una anarquía en todas las clases sociales. Hay una anarquía en la gente. Hoy, por la mañana, antes de venir al culto, vi un video en Santiago de Chile, donde me lo enviaron de Santiago de Chile. No sé en qué ciudad específicamente fue, estaban realizando un culto. Y llegó un grupo de feministas, yo no sé si ustedes conocen a las feministas, unas mujeres que parecen animales en las calles, desnudas, defecan, orinan, se desnudan, vomitan, y andan en las calles reclamando contra el patriarcado, contra los hombres. Y dicen ellas, amado hermano, que aborrecen a los hombres. No sé cómo lo van a hacer para estos días de Navidad, porque están celebrando el nacimiento, y ellas son, amado hermano, están a favor del aborto. Ellas son las que siempre están, amado hermano, empujando leyes que van en contra de Dios, en contra de su palabra, en contra del Evangelio, en contra del cristianismo. Y estos días de Navidad, decían las feministas en su página, decían, feliz Navidad a todas las feministas. ¿Y cómo van a celebrar Navidad? Se están celebrando el nacimiento de un niño. A su nombre, Gloria, el entendido, ¿entiendes? Están a favor del aborto y están celebrando que nació Cristo. El Señor, Señor, repende a ese diablo mentiroso. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Las feministas. Esta sociedad en la que vivimos está enferma. Las feministas son las que sacaron allá en Chile esa canción que usted vio por recorrer por el mundo en distintos idiomas. Hasta los rusos, las rusas cantando la canción. El patriarcado es un juez que te juzga por nacer. Mentira. Todo lo que... La enseñanza, el adiestramiento que tienen en sus cabezas, es una mentira. Una mentira de la cabeza a los pies. A nadie se le juzga por nacer. ¿Qué mujer puede decir que tiene menos derecho, me mío querido, que un hombre en esta tierra? Me mío querido, en cuanto a los valores de los gobiernos, a lo que... o a las leyes. ¿Puede haber alguna diferencia? Sí. Y es por eso que era bueno cuando se levantaron los movimientos feministas buenos. Que, por ejemplo, pelearon y siempre, amados hermanos, dieron la batalla para que a la mujer se le reconociera, se le pudiera... a ti mismo en Ecuador se le diera licencia de conducir a la mujer, porque creo que la antigüedad no se le daba, para que una mujer pudiera ocupar un lugar público, para que una mujer tuviera el mismo salario que un varón, ocupando el mismo cargo. fueron buenas cosas. Y nosotros creemos en eso, porque nosotros no creemos en el amigo querido, en el feminismo, pero tampoco creemos en el machismo. Díganme los varones. Tampoco creemos en el machismo. Tampoco creemos en el abuso que hay sobre la mujer. Pero esto que hoy en día han hecho, en el mundo entero, el feminismo que hay ahora, que parece bestialismo, cuando en las calles, amados hermanos, dice que la protesta de ella es la siguiente, dice, déjenme hacer con mi cuerpo lo que se me venga en gana. Si yo quiero abortar, aborto, dice la feminista. Y muestro y me hacen una obra teatral ahí, donde se sacan el bebé en público, es una obra, por supuesto no es verdadero, pero ya que hicieran ella, después prenden una fogata con puros muñecos, representando a los bebés, los apuñalan y los matan. Según ella, la obra que hacen en las calles es repugnante, repulsivo. Ven mujeres defecando en la vía pública. Los movimientos feministas en el mundo, para que usted sepa quiénes son, todos son de izquierda. ¿Cuáles son los movimientos de izquierda? Todos los países que son de izquierda son ateos. Nosotros como cristianos no predicamos a favor de ningún partido político. Pero sí tenemos que denunciar los partidos políticos que son ateos. Hugo Sávez siempre fue ateo. Venezuela es una nación atea. Cuba es una nación atea. Y lamentablemente que en Ecuador tenemos una gran cantidad de ateos. Señor, reprenda a Satanás. Los ateos, amados hermanos, que la mayoría de ellos son bobos, la mayoría de ellos son giles, la mayoría de ellos son tontos, según la Escritura. Así dice el Salmo 14, que solamente un tonto, un bobo, un estúpido podría decir que Dios no existe. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Porque todos los que estamos aquí sabemos claramente que hay un creador del cielo y de la tierra. Y lo que se ha levantado hoy en día en distintos países, nombré algunos países de Latinoamérica, lo que hemos visto nosotros es el estallido social que llaman en Chile, la violencia excesiva, donde dicen que están defendiendo los valores del pueblo, los valores de los ciudadanos, destruyendo todo lo que pillan a su paso. Como alguien dice, estoy defendiendo a los ciudadanos, y a los mismos ciudadanos le prenden fuego a los carros, queman toda institución pública donde se servía, queman el metro, queman y hacen todo, el daño posible que pueden. Amados hermanos, para poder, dicen ellos, defender al pueblo, pero qué tonteras es esa. En China, los chinos son inteligentes para hacer protesta. Ellos dijeron, si nosotros, el alza del pasaje del metro está muy alto, entonces todos subieron y no pagaron el precio, no pagaron el valor, pero no dañaron el metro, porque es una locomoción colectiva que le sirve a todos los ciudadanos. Sería ilógico que alguien le prenda fuego al metro. Hace retrasar al país. Ahora dicen que en Chile, después de más de cuántos días, casi 50 días, creo que son, amados hermanos, de destrozo, hoy día el país ha retrocedido no sé cuántos años en el avance que llevaba. Qué silencio esta tarde, Dios mío. La escritura habla, amados hermanos, desde el principio, desde Génesis, hasta el libro de Apocalipsis, nosotros vemos en las sagradas escrituras cómo Dios tuvo que actuar, amigo querido, con todas aquellas naciones que se apartaron de Jehová, que se apartaron del Dios de la Biblia, que se apartaron de las escrituras, que se apartaron del Dios del cielo, del único, del verdadero, del creador, del Elohim. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Del Shaddai, del Todopoderoso. Se apartaron, lo dejaron, se desviaron, adoraron a los ídolos, a los demonios. ¿Qué pasa con una persona que se aparta de Dios? ¿Qué pasa con una nación que se aparta de Dios? ¿Qué pasa con las naciones que se han apartado de Dios en la historia? Dice la escritura, que empezaron a estar en violencia, así como los nombres en Génesis capítulo 6, que la violencia de los hombres era tanta, que dicen que había llegado a la misma presencia del Dios del cielo. La violencia, y dicen, pero no hay violencia hoy en día, la violencia está por todos lados, mi amigo. ¿Qué piensas tú cuando empiezan a secuestrar niños? Venden sus órganos, por un poco de billete, por un poco de dinero, gente que tiene mentes cautelizadas, corazones entenebrecidos, tipos que vendieron su propia alma al diablo, y que el Señor lo reprenda en esta tarde. ¿Qué piensas tú al ver lo que pasa en la guerrilla en Colombia, lo que pasa con los carteles en el narcotráfico en México, lo que pasa con las malas pandillas en Centroamérica, como es El Salvador, Guatemala, Honduras? ¿Qué piensas tú que está pasando? ¿Lo que pasa es que las naciones se olvidan de Dios? Las naciones se olvidan, se apartan del Dios del cielo, y nadie que se aparte va a poder irle bien en esta tierra. La Biblia dice que allá en el principio, con Noé, Dios, dice la Escritura que dijo, me arrepiento de haber creado al hombre, por la violencia, por la tremenda anarquía que había en el hombre, la violencia de los hombres era demasiado. Dicen que existía en ese momento hasta el bestialismo. En aquellos días, Dios determinó destruir la humanidad. Y todos ustedes a lo mejor se acuerdan del arca de Noé. Todos se acuerdan del plan de salvación que Dios preparó en aquellos días para todo aquel que quisiera ser salvo. Porque Dios no obliga a nadie a ser salvo. Dios no lo obliga. Escrito está, dijo el Maestro. El que oye mi palabra, recibe mi palabra, la pone por obra, le compararé a un hombre sabio, prudente, que edificó su casa sobre la roca. Pero el que oye la palabra y la desecha, lo compararé con un necio, otra vez la palabra necio, que significa bobo, torpe, idiota. Todo aquel que oye mi palabra, y la desecha, lo compararé con un bruto, que hizo su casa sobre la arena. Y cuando vinieron los ríos, las tormentas, cayó y fue grande su ruina. ¿Qué significa construir una casa sobre la arena? Significa apariencia. Significa no tener una base. Significa las religiones del mundo. Significa decir yo soy católico. Jesús, María y José. Significa andar con un crucifijo en el cuello. Hacer la casa sobre la arena. Significa decir soy cristiano, pero sirvo a María. es una apariencia. Es una apariencia. La gente te observa y te ve que eres religioso, pero en realidad lo que eres es un necio, un bruto, un torpe, porque desconocen la verdad de las escrituras. desconoces al Dios de las escrituras. Mi amigo, Dios destruyó o no destruyó al mundo antiguo. lo destruyó, la historia lo dice y de ahí de la descendencia de Noé viene toda esta gran cantidad de millonadas que conocemos en el mundo de gente. Luego, a los pocos años, en Génesis capítulo 19, la escritura nos habla, mi amigo querido, de la destrucción de Sodoma, Gomorra, Atma, Ceboir y Soar. Cinco ciudades degeneradas y pervertidas. Cinco ciudades de sodomitas. Cinco ciudades donde la corrupción hacía nata en aquella sociedad. y la Biblia dice que Dios envió del cielo fuego y azufre y los consumió a todos. Alguien puede decir, pastor, no creo, pégate un viaje al Medio Oriente y vaya a ver donde están las ruinas de las ciudades de Sodoma, Gomorra y las demás ciudades vecinas y también puedes pegarte un baño en el mar muerto, el mar que es siete veces más al lado donde la gente se mete ahí con cuidado hasta la cabeza para hacerse un tratamiento a la piel para esfoliarse la piel, dicen las viejas esas. Ay, perdón, algunas hermanas también van para allá. Se me olvidó. Se me olvidó que algunas hermanas también se van a meter allá que ahí se meten todos los muertos. ¿Cuántos dicen a mí, hermano? Como el mar muerto. Ahí se van a ver ya los muertos. Y ahí se meten y dicen que la piel les sale blanca por lo fuerte de la sal. Dicen que los que han estudiado ahí dicen que han revisado el fondo del mar y en el fondo del mar hay ruinas, fosas grandes, como si hubiese huido una guerra desde el cielo a la tierra. Dicen ellos, es como si le hubieran pegado bombardazos con piedras ardientes a la tierra, unos forados grandes. o sea, que lo que dice la Biblia es verdad. Que llovió, lluvió del cielo, fuego y azufre y los mató a todos. Parece que con Dios no van esos derechos humanos. Parece que con Dios no va esa cuestión de la discriminación. Parece que a Dios, mi amigo querido, hagan las leyes que hagan aquí abajo, para allá para arriba no afectan las leyes. Dios sigue siendo Dios, Dios sigue pensando de la misma manera, Dios sigue exigiendo lo mismo, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Y ahí están los bogos, los torpes, los idiotas, los cabezones, los cabezes anchos, de los, de los super sabios, los que se llaman ahora agnósticos, los mismos ateos de siempre, los mismos ignorantes de siempre, los mismos ridículos de siempre. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Que empiezan a hacerle preguntas a la gente y le dicen, ay, ¿usted cree en Dios? Sí, dígame, le dice, ¿quién creó? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Entonces, si usted le dice el huevo, dice, ¿y quién puso el huevo? Mire, ¿ven? Y lo quieren pillar, lo quieren hacer ridículo al predicador o a alguien. Bueno, la Biblia dice que Dios creó aves. No habla de huevo, ignorante. ¿Cuánto dice la Biblia? ¿Cuánto dicen amén, hermano, por lo que dice la Biblia? Dale palmas de alabanza al Señor. La Biblia dice que dijo Dios produzca las aguas, aves que llenen el cielo y la tierra. Y fue así por el poder de la palabra. La cabeza de pollo que tenís no te da para entender. La cabeza de pollo que tenís no te da, para lo único que te sirve la cabeza de pollo es para ver pornografía, cochino, ignorante. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Para lo único que te da la cabeza de burro que tenís es para ver porquería en internet, para pasártelo la noche entera viendo tonteras. El Señor reprenda a Satanás el diablo. Lo entendido entiende lo que dice la palabra. ¿Cuánto dicen amén en esta tarde? Dicen, dicen los supuestos ateos de ahora, esos más giles, hermano. Dicen, ¿de dónde sacó esposa Caín después que mató a Abel? Si eran los dos primeros hijos. ¿De dónde sacó esposa si llegó a una ciudad, ah, pastor, ¿sabía usted que ustedes los evangélicos están equivocados? Porque no había más gente. ¿Y de dónde sacó esposa Caín? ¿Usted ha leído la Biblia? Y me dicen, no, yo no la he leído. Entonces, vos repetís lo que te dicen como papagayo. No tenés idea de lo que dice la Biblia. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Cuando Dios creó al hombre, ¿qué le dijo al hombre cuando le creó a la mujer? Porque primero creó al hombre. Después que creó a la mujer le dijo, fructificaos, multiplicados y llenad la tierra. ¿Cuánto dicen amén? Se cree, se cree, para los entendidos, para los que quieran palabra, se cree que cuando Adán y Eva pecaron eran unos jovencitos que tenían más de 700 años de edad. Se cree que Adán y Eva habían tenido cientos de hijos. Cuando Dios los mandó a fructificarse, a multiplicarse y llenar la tierra. Se cree que la Biblia habla de Caín y Abel porque son los primeros hijos después del pecado. Cuando Adán y Eva cayeron en pecado porque vivieron muchos años, por lo menos saque cuenta usted cuánto demoraría Adán y Eva un matrimonio en ponerle nombre a todas las razas de animales que existen, a todas las aves del cielo. A todos los peces del mar. ¿Quién le puso delfín a Adán? ¿Quién dijo esta navallena? Gloria a Dios. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Quién dijo este burro? Gloria a Dios. ¡Adán, pues! ¿Quién le puso nombre al elefante? ¡Adán, pues! ¿O le pusiste tú? Este para ponerle nombre al hijo demoró como dos meses buscando el nombre. Y le va a poner nombre a los elefantes. ¿Quién le dijo esto? Un ratón. ¡Adán, pues! Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuánto alaban a Dios, hermano? Entonces cuando Caín y Abel o sea, Caín mata a su hermano Abel ellos estaban presentando ofrendas delante del Dios del cielo porque siempre Dios se ha querido relacionar con el hombre. Y fíjese la enseñanza linda de sus padres que la habían traído. ¿Quién le enseñó a Caín y Abel que tenían que entregar ofrendas al Dios del cielo? Tarea para casa. ¿Quién le enseñó a ellos que el Dios del cielo recibía sacrificios que tenían que ofrecerle al Dios del cielo los amados hermanos de corazón? ¿Quién le enseñó a ellos? Sus padres. Gloria a Dios para siempre. Qué lindo cuando los padres le enseñan al hijo al temor de Dios. Qué lindo cuando los padres le enseñan la palabra a los hijos. A su nombre sea la gloria. Entonces, mi amigo querido, cuando Caín mató a Abel se fue y encontró mucha gente, por supuesto, porque ya existía toda esa cantidad de gente multiplicada. Pero el pecado contaminó a todos. Por eso todos murieron. Porque el pecado es malo, es dañino. Romano capítulo 5 versículo 12 dice y de la manera que así como el pecado entró en el mundo por un hombre que fue Adán, el padre de la humanidad, como el pecado entró en el mundo por un hombre que fue Adán, el pecado no vino solo, trajo consigo a la muerte. Y la muerte se le pasó a todos los hombres. Por cuanto todos pecamos. digan pecamos. Por cuanto todos pecaron, dice. Él no peca, el Francisco. Francisco I. Gloria al Señor para siempre. Todos los hombres pecamos. Y oye, digan amén algunos. Estoy mirando a varios que nos dicen amén. Todos los hombres pecamos. Y el presidente también peca. Y los políticos pecan por tres. Y los sacerdotes católicos. Desde el monaguillo hasta el culebrón de Roma. Todos son pecadores. Y por cuanto todos son pecadores. Como por el primer Adán, todos mueren en Adán. Por el postrer Adán que es Jesucristo, todos viven. Cuanto alaban al Cristo de la gloria. Jesucristo vino a este mundo a salvar a los pecadores. a su nombre. Gloria a Dios para siempre. ¿Tenemos agua o no? Dele palmas a ustedes al Señor porque son para él. En la puta. ¿Seguimos? No, pastor se puso aburrido. Ándate para la casa. ¿Qué estás haciendo aquí? Aquí tienen que estar los que aman la palabra. Los que reconocen que son los pecadores. Que necesitan de un libertador. Los que necesitan que Dios haga un milagro en sus vidas. Que Dios los transforme. Los que están aburridos de llevar una vida impía. Todas las naciones del mundo que se han apartado de Dios han terminado hecho pedazos. Pregúntele a Argentina. Pregúntele a Cuba a los hermanos Fidel. A los Castro. Pregúntele en Venezuela qué pasó. Aquí tengo a varios venezolanos. Pregúntele qué es lo que pasó. Todos los hombres desde cantantes presidentes que se han levantado contra Dios han terminado podridos. Pregúntale a Elvis el rey ¿de qué era? Del pop. Rock and roll. Zápeame bien pues. Me ayuda y me ayuda mal el otro. El rey del rock and roll ese que me voy aquí hacía así. Los más jóvenes dicen ¿qué es esa? Porque usted no ha visto nunca eso yo. Estoy hablando de qué año existía ese. Los 60. Y usted estaba ahí. Terrible viejo el hermano David. Dice de los 60 me acuerdo dice ese ¿saben qué ustedes? Es el rey del ¿de qué es lo que era? Rock and roll. Ese fue evangélico. Dios le dio esa voz que tenía se la dio en un coro. Él fue el que cantó la oveja perdida. Dentro de su música él tenía una alabanza. Ese es descarriado. Como algunos que Dios los bendice con tremendos talentos don y después se van. Él ponen a cantar para el mundo. Como allá en Chile conocí uno que toca la guitarra y después anda tocando en los bares. Señor reprenda a Satanás. Si Dios te bendice sea agradecido con Dios. No vendas tu premio y jornitura por nada. ¿Cuándo dicen amén hermano? Lo dije más o menos pero lo dije. Gloria a Dios para siempre. ¿Seguimos? ¿Cómo terminaron ellos? Perdidos. ¿Cómo se llama el otro grupo de los cantantes? ¿Cómo se dice? ¿Vito qué? Vito. Yo no sé hablar inglés me cuesta decir ellos saben. Estos decían nosotros somos más famosos que Jesucristo. ¿Cómo que se llamaba el que los dirigía? ¿Oye? ¿Eres fan de ellos? Sí pastor tengo todavía tengo el ¿Cómo se llama esa cuestión grande que? ¿Ah? ¿Un postre? John Lennon decían el cristianismo desaparecerá pero nuestra música estará por siempre decían. Ah pregúntenle a un niño ahora ¿Quién se acuerda de ellos? Pregúntenle si se acuerdan del Rey del Rojo ¿Quién será ese? Nadie lo conoce la juventud de ahora ¿Quién los conoce? No conoce a nadie todos murieron uno de ellos murió con un balazo ¿Sí o no? Otro por sobredosis todos murieron perdidos y se los llevó Satanás el diablo Jesucristo ellos tuvieron toda la fama del mundo para que los recuerden nadie los recuerda hoy Jesucristo no tuvo fama del mundo no tuvo periódicos no tuvo noticieros no tuvo canales de televisión no tuvo redes sociales no tuvo Facebook no tuvo YouTube no tuvo Instagram no tuvo nada no tuvo ni Twitter murió nació en un corral nació en algo mi amigo querido indigno para un hombre nació entre animales tiércol en un corral murió en una cruz por esta humanidad no tenía una tumba propia le prestaron le prestaron una tumba bendito sea el nombre del Señor o sea que Cristo no tuvo redes sociales no tuvo medios de comunicación no tuvo donde nacer no tuvo donde morir pero pregúntale a quien quiera hoy día ¿quién es Cristo? y te va a decir Él es el Dios creador del cielo y de la tierra ¿cuántos lo recuerdan y cuántos pueden decir que Él está vivo en esta tarde? ahí yo siento su presencia ¡Gloria a Dios! ¿cuántos saben que Él está vivo? pastor ¿qué dijo que sentía qué? su presencia ¿qué significa eso? Él está vivo Él está vivo y Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo cuando hay gente que empieza a decir gloria a Dios cuando hay gente que empieza a decir aleluya cuando hay gente que dice mi alma es de alabanza se empieza a sentir la corriente del espíritu se empieza a sentir el poder de Dios Él se empieza a mover cuando dicen amén hermanos Él no es como el Dios de la religión Él no es una estatua Él está vivo Él está vivo Él está vivo Él resucitó oh bendito sea su nombre si sentáramos aquí a todos esos cantantes famosos presidentes famosos que se los llevó al mismo infierno los sentáramos a todos aquí y aquí le prestáramos una silla y sentáramos a Cristo Jesús y yo lo entrevistaría y le diría a ustedes por qué piensan que la gente tiene que recordarlo hoy día y empezarían a decir por todo lo que hicimos por los grandes discos que grabamos por las buenas obras que hicimos quizás y empezarían todos a jactarse de lo que hicieron y se le preguntara a Cristo Señor por qué la gente debería recordarte hoy ¿sabe lo que diría Él? no me pregunte a mí pregúntale a ellos pregúntale a ellos pregúntale a Él todavía hay gente que dicen se me apareció Él me rescató extendió su mano estuvo misericordia ¿cuántos dicen que Él está vivo hermano? ¿cuántos dicen yo sé que Él vive? yo sé que Él vive yo sé que Él vive ¿cuántos saben que Él vive hermano? oh bendito el poder de Dios Él no diría nada pregúntenle a ellos hay quienes dicen Dios me sanó de cáncer o sea que está vivo hay otro que dice me sacó de las drogas o sea que está vivo hay otro que dice Él rompió mis cadenas ¿cuántos alaban al que rompe cadenas? oh gloria a Dios ¿cuántos pueden decir gloria a Dios hermano? no se escucha no se escucha bendito sea Dios ¿de verdad Dios puede sacar a una persona de la drogadicción? ¿qué dice usted? sí pues yo también digo sí si a mí me sacó de ahí ¿cómo no voy a saber yo que tenía las venas llenas de droga? perdido en las calles y vino Cristo y me cambió vino Cristo yo amigo querido no tenía vuelta no tenía cura parecía parroquia de campo no tenía cura estaba perdido en pecado en vicio y cuando pensé que se acabó todo cuando había perdido mi hogar cuando había perdido mi familia cuando ya todos mi amigo querido podían escupirme cuando nadie daría ni 10 centavos apareció el más grande apareció el más grande apareció el más grande oh por eso lo alabamos aquí en la plaza pública por eso es que sacamos los equipos por eso es que venimos con los hermanos por eso es que nos paramos aquí no nos da vergüenza de decirle a usted mi amigo querido solo Cristo solo Cristo cuánto le dan palmas de alabanza al que salva y pasó una señora católica una vez dijo oh que aburrido lo evangélico mira como estamos de triste estamos casi con depresión aquí predicando ¿quién ha echado una misa alguna vez? esa cuestión parece velorio y el diablo paraba al frente en el velorio cuántos dicen amén hermano el demonio de Sotana ¿te dolió? ¿tú sabes predicar? ¿sabes predicar? ¿sabes predicar? ¿te pasa la Biblia? toma el micrófono predica a su nombre gloria a Dios ¿no le gustó el cara de Sirrosi ese? tiene la nariz terrible roja ¿cuántos dicen amén hermano? anda a tomarte el medio licho a la vuelta ¿cuántos dicen amén hermano? la religión no puede cambiar a los pecadores pero si viene a Cristo aunque tengas Sirrosi Cristo lo cambia Cristo lo hace nueva criatura ¿cuántos dicen amén hermano? él transforma los nariz de frutilla gloria a Dios para siempre y le digo algo Dios puede hacer un milagro tan grande que aunque si el cura al demonio ese se arrepiente de sus pecados de sus mentiras de sus engaños Dios también los restaura oiga si Cristo fue capaz de transformar al endemoniado de Galara ¿se acuerdan o no? que dice que tenía como dos mil demonios ¿cuántos tendrá este? escuchando las confesiones gloria a Dios pasó una señora y dice pasó una señora y dice hoy dice los evangélicos que son aburridos otro dijo los evangélicos que son ridículos miren como cantan en la plaza y ellos ¿cómo son ahí adentro? un cementerio total no hay cambio de vida no hay gente que nazca de nuevo la mayoría de ellos siguen siendo gay ¿cuántos dicen amén hermano? la mayoría de ellos mira los sacerdotes la mayoría mueren por enfermedades venerias ¿por qué crees tú que mueren por enfermedades venerias? no se supone que tienen un voto de celibato que tienen que contenerse que no pueden tener intimidad con mujeres dijeron entonces con los hombres sí la mayoría de los homosexuales están refugiados ahí adentro el Vaticano siempre protege a los sodomitas siempre porque la mayoría de ellos son de esos la mayoría de los sacerdotes vea la historia de que han muerto los papas y te vas a dar cuenta que eso es una guarida de demonios ¿ya les dio miedo o dicen amén hermano? gloria a Dios para siempre denle palmas de alabanza al Señor católico la religión te va a llevar al infierno pero si sales de la religión y me voy a la suya pastor no conviértete a Cristo ignorante lee la Biblia lee la palabra cabezón cabeza de burro cuando dicen amén hermano lee la Biblia y te va a convertir a Cristo Él te va a cambiar te va a sacar todos los demonios pero que sale afuera viejo chisa ¿cuántos dicen amén? hoy pastor así predica usted si así predico yo pastores que yo lo vi en la tele me dijo una señora pastores que yo lo vi predicando en la tele tan ordenadito tan tan educadito y ahora usted grita y ahora usted sí porque aquí aquí predicamos pues los predicadores verdaderos predican en las calles ¿cuántos dicen amén hermano? yo predico en la televisión tengo un programa por eso están grabando tengo un programa el lunes y domingo en televisión canal abierto sale hasta la isla Galápagos llega a la frontera con Perú llega a la frontera con Colombia alaba lo que Él vive y por ahí todos los días a la una de la tarde le decimos a los pecadores pecador la religión no te puede salvar pero si viene a Cristo Cristo te salva ¿cuántos dicen amén hermano? y Cristo no cobra por salvar a los pecadores Cristo los salva de gratis ¿qué le pasó a todos los que se apartaron de Dios? ¿qué le pasó a todas las naciones que le dieron la espalda a Dios? ¿cómo están ahora los países ateos? ¿cómo están? bajo juicio Chile mi país yo soy chileno vivo aquí 8 años esta es mi segunda patria gracias a Dios sé que hay algunos esquiteños que no me quieren pero hay otros que me quieren y como aquí hay libertad me queráis o no me caráis aquí lo que importa es tener papeles ¿cuántos dicen amén hermano? y como yo tengo papeles para vivir aquí puedo gritarle con voz en cuello que si no te arrepentiste va a llevar la pelada te va a llevar el diablo cuando tienes el infierno friéndote como grasa y carnero ahí te vas a acordar de este puñado de polvo ahí te vas a acordar del predicador de la plaza ahí te vas a acordar de mí y vas a decir ¿por qué no entregué mi vida a Cristo? pastor que se necesita para ir al cielo entregale tu vida a Cristo cabezón deja de dar problemas deja de ser desobediente deja de ser soberbio altanero arrepiéntete en esta tarde entregale tu vida a Cristo no lo deservís ¿qué significa eso? pastor cae ese hipopótamo ¿qué significa? cae ese chancho cabeza dura te pueden dar con un martillo y no te pasa nada cabeza de diamante cabeza de pedernal oye hay mamás que se pegan las rodillas orando por algunos y aquí pasan por la plaza moviendo la cabeza ¿cuándo vas a entregar tu vida a Cristo pecador? ¿cuándo estés en el hospital? ¿pensáis que vais a poder aceptarlo como dijo un viejo la otra vez? antes de morir me le entrego mi vida a Cristo ¿y sabéis cuándo te voy a morir? hay algunos que tenían tremendos proyectos y se murieron hay algunos que sin darse cuenta la muerte arrebató sus vidas en un segundo te pongo un ejemplo hace pocos días atrás en mi nación en Chile salió un avión Hércules ¿conesos los aviones Hércules? los grandes los socorristas llenos de pura gente especialista en rescates salvavidas gente importantísima los vamos a llevar dijeron allá al polos al polo sur donde están los hielos se cayó el Hércules se murieron todos los rescatistas no hubo quien los rescatara si ellos eran los rescatistas ¿quién los iba a rescatar? no pillaron nada unos pedazos ahí pillaron en el mar se puede estrellar un avión a no sé cuántos kilómetros a mil mil quinientos kilómetros por hora contra el mar ¿qué crees tú que el agua lo va a recibir con las puertas abiertas? es como chocar con un monte es como chocar con una piedra no queda nada todos murieron pero ellos no pensaban morir todos ellos iban a rescatar todos ellos eran héroes todos ellos eran especialistas todos ellos eran estudiados para rescate a lo mejor tú dices no, yo no me voy a morir ¿y cómo sabes que no te vas a morir? si la muerte te sigue de cuando naciste de cuando uno nace en esta tierra la muerte lo persigue si tenéis vida es pura misericordia de Dios si estáis vivos es por pura misericordia de Dios la muerte todos los días de la vida nos sigue por eso es que tenéis miedo de correr peligro ¿peligro a qué? a la muerte tenéis que conducirte bajo los parámetros de las leyes de tránsito si vais manejando y te ponéis loco te podéis matar entonces andas con cuidado porque sabes que la muerte está a la vuelta de la esquina y el problema no es morirse el problema es para dónde vamos y si en esta tarde te tocara morir reflexionemos si nos tocara morir esta tarde ¿dónde irías? si usted dice pastor ahí sé que me me fregué ahí sí pastor estoy pensando dice usted voy a tener que hablar con el cura para que haga una buena misa para sacarme del limbo te tengo otra noticia el limbo no existe el purgatorio tampoco no hay dos nomás Cristo lo dijo cielo o infierno camino ancho camino angosto Cristo dijo dos caminos uno ancho uno para perdición otro para salvación ¿en cuál va usted? pastor ¿cómo puedo saber si voy en el ancho? te pasaste oye pero que cara dura ¿cómo alguien va a decir? ¿cómo puedo saber si voy en el ancho o voy en el angosto? uno sabe inmediatamente cuando anda mal ¿sí o no? usted tiene que entregarle su vida a Cristo si eres mentiroso ¿cuánto hay mentirosos aquí? si alguien es mentiroso fornicario adúltero ladrón sinvergüenza va a ir por el ancho va a ir por el ancho ¿cómo tengo que hacer para ir por el angosto? venir a Cristo Cristo es el camino a la verdad y la vida cuando uno entrega su vida a Cristo todo cambia mi amigo por eso dice segunda de Corintios 5.17 de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron he aquí en Cristo todas son esas nuevas cuando uno se entrega a Cristo ¡ay qué cosa linda hermano! ¿cuándo se entregaron una vez ¿se acuerdan? Dios se revela en los sueños Dios se muestra Dios te atiende Dios te ayuda Dios te perdona Dios te lava con sangre preciosa inscribe tu nombre en el libro de la vida Dios te hace templo del Espíritu Santo Dios te da visiones Dios te ayuda Dios te bendice Dios restaura los matrimonios Dios restaura los altares caídos Dios restaura la familia Dios devuelve los hijos ¿cuánto dicen amén hermano? Pastor ¿y qué tengo que hacer para entregar su vida a Cristo? para entregar mi vida a Cristo yo quiero orar por ti en esta tarde voy a orar y vamos a entregar tu vida al Señor al Dios del cielo es gratuito ¿cómo dijo? es gratuito no te voy a pedir nada solo quiero orar por ti que Dios perdone tus pecados quiero ayudarte quiero hacer una oración por salvación de tu alma hace 18 años atrás Dios perdonó mi vida hoy te ofrezco a ti una oración como está escrita en Romanos capítulo 10 versículo 9 una oración por salvación de tu alma Pastor ¿y qué tengo que hacer? simple ahí donde está me da una señal levanta tu mano y vamos a orar por ti y no vamos a pedirte nada levántame su mano vamos a orar por usted Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga levántame Dios te bendiga levántame quiero verla arriba vamos a orar Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios te bendiga levante su manito Dios le bendiga mija vamos a orar por usted ¿hay alguien más? arriba ofrecemos esta oración antes de irnos si hay alguien hágame señal Dios le bendiga Dios le bendiga y a toda esa familia Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga mija Dios le bendiga Los que levantaron su manito Vengan para orar por ustedes Voy a hacer una oración Véngase aquí Pásenlo Acérquense Véngase Si levantó la mano Venga Venga Eso Levantó la mano Dios me la bendiga Pase No le dé vergüenza Para otras cosas hay que tener vergüenza Acérquense Dios les bendiga Vamos a orar Dios te bendiga varón Dios te bendiga 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 mija De los valientes del reino de los cielos Véngase aquí mija No hay un pañuelo por ahí No hay un pañuelo Vamos a orar Dios me las bendiga Dios les bendiga mija Dios puede cambiar su vida para siempre Dios puede cambiar su vida Si uno lo hace de corazón Si uno lo hace de corazón Dios puede cambiar su vida para siempre Él nos cambió a nosotros Miren cuántos somos ¿A cuánto les cambió la vida el Señor? Gracias Levántenle a mano los que son cambiados por el poder de Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracios del Calvario! Él va a borrar todo lo malo Él va a sacar de tu vida el pecado Él va a sacar de ti la mala raza Como dicen por ahí Él va a ser nueva a todas las cosas Mi amigo, si hay alguien más que quedó ahí atrás y está con dudas, hay unos segundos para usted que vamos a orar. Hay 10 segundos. Si usted quiere voluntariamente entregarse a Jesucristo, vamos a orar. Pase a este grupo lindo de personas que van a entregar su vida al Señor. Vamos a orar. Hay 10 segundos. Si hay alguien más, véngase. Que esta oración es para usted. A lo mejor usted está descarriado. A lo mejor usted anda desviado como la oveja negra. Véngase para que Dios lo restaure en esta hora. Hay 10 segundos y cerramos. No hay nadie más. Vamos a orar por todos ellos que vinieron aquí al frente. Vamos a pedirle a Dios que los perdone. Cierren sus ojitos y oren conmigo. Yo les ayudo. Hagamos una oración. Digan conmigo de esta manera. Padre nuestro. Todos juntos digan, Padre nuestro. He oído tu palabra. He oído tu palabra. Y vengo ante ti. Vengo ante ti. No puedo esconder nada, Señor. Pues tú me conoces. Tú me has visto. Te necesito, Jesús. Ya no quiero seguir así. Ya no quiero ser el mismo. Hazme una nueva criatura. Yo en esta tarde, públicamente, entrego mi vida en tus manos. Me arrepiento de mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa. Borra todos mis pecados. Borra todos mis pecados. Haz misericordia conmigo y con mi familia. Dame una oportunidad, Señor. Incribe mi nombre en el libro de la vida. Porque en esta tarde, públicamente, confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Señor, y creo en mi corazón, que Dios le levantó de entre los muertos. Creo que Él está aquí en esta tarde, salvando mi alma. Señor, hazme templo de tu Espíritu Santo. Hazme templo de tu Espíritu Santo. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador, desde hoy y para siempre. Amén.